hola nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo este vídeo donde les muestro las primeras imágenes del nuevo williams fw 37 que como sabemos es el nuevo auto del equipo inglés con el que competirá esta nueva temporada 2015 la fórmula 1 como sabemos hace hace unos días atrás fue la presentación y aquí podemos ver imágenes de cómo es el auto como ustedes pueden apreciar estas son como sabemos las primeras imágenes del del nuevo mono plaza con el que como sabemos lo manejarán esta temporada lo mismo del año pasado en el equipo williams el finlandés valter y botas y el brasilero felipe masa esas son las las primeras imágenes oficiales que estamos viendo en pantalla de el nuevo williams esas son bueno para que opinen sobre este nuevo auto les voy a dejar el cuadro de comentarios activado en este vídeo así que para que opinen cómo es el auto así que espero sus opiniones por comentarios eso ha sido adiós no